¿Qué pedo que les enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos En este video es su primer noticiero de la semana ¡Qué emoción! En este video vamos a tener noticias como Bobbio está prohibido en un país Un cofundador de Respawn está trabajando para Epic Games Disney en Switch Y muchas cosas más que les van a interesar mucho porque están muy muy interesantes Así que no se diga más y vamos a darle con el video La primera noticia tiene que ver con una secuela de Horizon Zero Dawn Este juego tan famoso de Guerrilla Games Que es exclusivo de Playstation y que no se ha pasado para ninguna otra plataforma Para nada porque neta está muy muy bueno Se los recomiendo mucho por cierto Y es que una actriz de voz del DLC Que se llama Janina o Janina no sé cómo decirle Reveló a Gritos que va a haber una secuela del juego Así es, todos están como impactados porque Guerrilla Games no ha dicho nada Pero hace poco expandió su desarrollo A que tengan, a que un juego de 6 años lo puedan hacer en 3 Entonces está como interesante esto Parece como indicios a que si va a haber una segunda parte Esto se lo dijo a una fan En una alfombra roja se lo dijo a una fan Le dijo, espérate a que veas lo que viene Vas a morirte de asombro, en serio está muy cañón Espérate, lo que viene te vas a impactar Entonces todos estamos así como No, pues que viene, ya tráiganlo, ya tráiganlo Entonces esperemos que sea algo muy muy chingón Xbox le echa pleito a Stadia ¿Será por miedo o será por recomendación? No sabemos Pero es que un ejecutivo de Xbox, o sea de Microsoft Dijo en una declaración hacia Stadia Que tienen que cuidarse mucho porque van a tener muchos problemas al inicio Y esto se lo dijo de toda buena fe según él Porque le dijo que van a tener problemas con los títulos Y con las interfaces de los usuarios Y las quejas y todo esto Porque Google es una empresa muy conocida De que ya maneja todo este tipo de cosas Pero no las maneja enfocada en los videojuegos Saben que es un territorio muy difícil Pues de primera mano lo saben Les está dando la recomendación de que tengan mucho cuidado Que de eso va a depender el éxito de su consola O en este caso de su servicio de streaming Y que por favor tengan una galería de juegos muy amplia Y desarrollada para que todos tengan de donde elegir que jugar Porque a su criterio lo que le faltó en la presentación Fue demostrar que tenían muchos juegos Si dijeron que están aliados con los mejores y que no se que Pero pues nada, dijeron dos juegos Assassin's Creed Odyssey y también Doom Eternal Entonces pues ya sabemos estas recomendaciones del ejecutivo de Microsoft Vamos a ver que dicen los de Stadia Recordemos que ya dijeron ellos que están haciendo juegos exclusivos Que están aliándose con los mejores Vamos a ver si es cierto Ya que estamos hablando de streaming Vamos a hablar del servicio de streaming de Disney Disney Plus Que va a llegar en noviembre a Estados Unidos Y probablemente llegue hasta 2021 aquí Si no es que un poquito antes Pero neta va a ser poquititito antes Entonces este servicio de streaming va a estar disponible en Estados Unidos Desde noviembre Y un gran, 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 gran asombro para todos Fue cuando anunciaron las plataformas donde va a estar disponible Que estas son Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch Nintendo Switch Esta plataforma que ha sido un poco olvidada por todos estos servicios de streaming Que Youtube se tardó años en llegar Netflix no ha llegado Disney Plus ha llegado para quedarse Ha sido anunciado Y me parece algo muy, muy, muy interesante Así que ya sabes Vas a poder llevar a Pixar A Star Wars A Marvel A Disney como tal A Los Simpsons Y a National Geographic Por si quieres A todos lados Pornet con problemas de desempeño Así es A mi no me parece algo extraño Que con las actualizaciones hayan algunos problemillas Esto es algo totalmente normal Todos somos humanos Cometemos errores Y hay cosas que no vamos a comprender A menos que ya hayan pasado Y las arreglamos Entonces en el patch de la versión 8.30 de Fortnite Muchos usuarios en Raid se estaban quejando Con la compañía Porque habían tenido problemas En cuando ingresan a ciertas zonas El framerate baja de El 60 que tienen De 60 frames per second A 20 Y los que tienen de 120 Cuando son computadoras muy buenas Baja como a 30 Entonces están muy molestos por esto Porque de que sirve tener una buena compu Si cuando juegas Fortnite No va a estar bien O sea que Que cagada Que mentada de madre es esta No lo sé Pero todos están muy muy enojados por esto Epic ya dijo Ah no hay pedo Lo vamos a arreglar Lanzaron una actualización O un parche Para esta actualización Para ver si lo descarreglaban No pudieron Y siguen trabajando en esto Pero yo digo que No es el plan Ponerse como Altaneros con Epic O de mala fe Porque la verdad Ellos no lo hacen Este a propósito Ellos dicen Ah si lo voy a joder Para que no puedan jugar No pues ellos quieren que estén bien Pero pues cosas pasan Y quizás no lo pueden arreglar ahorita Pero todo tiene arreglo Un cofundador de Respawn Entertainment Está trabajando con Epic Games Y esto es muy interesante Porque este cofundador Ya estaba retirado Desde hace muchísimo tiempo También trabajó mucho tiempo En Infinity War Estuvo participando en juegos Como Call of Duty Call of Duty Modern Warfare Etc Y en Respawn Entertainment Pues fue cofundador Y después se fue Por problemas familiares Pero todos están muy interesados Porque Epic Lo haya contratado O haya adquirido A esta persona Para trabajar para ellos Por esta cuestión De hacer juegos Porque ya están comprando Muchas licencias y todo Pero saben Yo creo que tienen Pensado que se les va a acabar El dinero para hacer Este tipo de cosas Y tienen que generar Cosas suyas Cosas que sean reconocidas De Epic Games Store Entonces yo creo que Para eso lo jalaron Para hacer todo este tipo de cosas Le deseo lo mejor A Epic Games Store Para que saquen El mejor provecho De esta persona Y hagan muy buenos juegos Vader Immortal Este juego de Oculus Rift Que se ve bastante Bastante bueno Es de VR Obviamente Y tiene todo lo que podemos pedir Tiene peleas de sable láser Tiene peleas en naves Y tiene peleas de sable Contra blaster Entonces se ve bastante Bastante bueno Les voy a dejar el trailer Aquí en la descripción Vader Immortal Chequen la neta El trailer Las gráficas se ven Bastante bien Al inicio Después ya en el gameplay Como tal Se ve Hay dos trikis Algunas cosas Medio chafonas Pero hasta ahora Creo que ha sido El mejor juego de Star Wars Que he visto en VR Creo que se ve bastante Bastante bien Para hacer en VR Esperemos que mejore un poquito La verdad es que me gustó bastante Espero bastante de él Espero que con otros videos Que vayan sacando Otros trailers Vayan mejorando Este más que una noticia Es como un review De esto Y es que Toda esta semana pasada Hubo un modo de duos En Firestorm De Battlefield 5 Porque si no lo has jugado nunca Te voy a decir Que solamente está en solitario Y en squads Y esto tiene Pues no molestos Pero le piden mucho A DICE Que hagan un modo De duos Para este juego Porque algunos No quieren jugar solos Pero tampoco tienen Tantos amigos Como para hacer en un squad Y les queda Estar con menos O jugar con desconocidos Entonces Oye porfa DICE Haz un modo de duos Nos dijeron Va lo sacamos Pero lo sacaron Como algo temporal Algo al estilo de Overwatch Cuando sacan algún modo Pero por una semana Y lo quitan después Pero en un lugar Son modos no tan necesarios O que no todos les gustan Pero duos Todos lo piden Entonces nadie está como Seguro ¿Por qué hace esto DICE? ¿Por qué? ¿Por qué tienen esta práctica Tan extraña De meter solamente Duos por un tiempo? Quizás es como Para testear Cuanto sirve Ellos dijeron Que no quieren dividir A la comunidad Pero pues a mi Se me hace algo tonto Esa respuesta Creo que mejor hubieran dicho Estamos testeando A ver que sirve Pero también dijeron Que están abiertos A todo tipo de retroalimentación Entonces esperemos Que DICE Meta este modo Lo más pronto posible Porque la verdad Es que sí hace falta Sergio Ramos Se va a las chivas Sí Pero no es el Sergio Ramos Que tú piensas No es el del Real Madrid Si te metiste Solo por esta noticia Y estás llevando Una sorpresa fea Lo siento No era mi intención O quizás sí No lo sé Pero es un Sergio Ramos Que sí es muy bueno Es un jugador De clase mundial Pero de Clash Royale Él ganó El Crown Championship Una vez Y es mexicano Es mexicano Es un jugador mexicano Está fichado por las chivas Para la liga mexicana De Clash Royale Está participando Junto con este equipo Él dijo que estaba Muy muy feliz De participar con ellos Pero en otro tweet Personal dijo Oigan A ver Quiero aclarar Nada más For the record Que estoy con las chivas Pero solamente Para la liga mexicana Pero estoy de freelancer Para cualquier otro equipo Que me quieran jalar De torneos de Clash Royale Que no sean La liga mexicana De Clash Royale Estoy abierto No tengo ningún tipo De restricción Estoy ya incluso En unas negociaciones Así que Cualquier cosa Háblele Háblele Entonces ya saben Como decía un amigo Háblele A este jugador De Sergio Este jugador Sergio Ramos Porque la verdad Aunque no sea el de FUT El del Madrid La verdad es que Es bastante Bastante bueno Y que bueno Que lo tienen las chivas Un equipo Al que le voy De corazón Desde pequeño Y ahora si La anuncia Por la que todos vinieron PUBG Es prohibido En un país Entero En que país Dirás tu Seguro es un país Culero Dos trenzas Está prohibido En Nepal Está prohibido En este país Asiático Y recordemos Que no es la primera vez Con la que tenemos Problemas con PUBG En un país Asiático Ya que hace No mucho tiempo En China Se arrestó un hombre Porque robaba pollos Para venderlos Y comprar cosas En PUBG Y pero te voy a decir Lo de la noticia Porque a eso veniste A escuchar la noticia Entonces en Nepal Se prohibió PUBG A través de un comunicado Del gobierno A través de una Del organismo Que reguló Las telecomunicaciones Y dijeron Que ningún proveedor De internet Ya sea de teléfono De antena De lo que sea Puede dejar Que se transmitan Streamings De PUBG O que lo puedan jugar Tampoco se puede Entonces ¿Por qué? Porque esto distrae Mucho a los jóvenes Porque los padres Están consternados Están preocupados Por sus hijos Porque se pueden Hacer adictos Al juego Y puedan dejar De lado la escuela Los trabajos Todo lo que tengan Entonces Dijeron ¿Saben qué? Mejor vamos a arrancar El problema de raíz Y pum Ya no hay PUBG Para nadie Nos vemos Bye 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 Entonces pues Es una razón Un poco extremista Creo que Tener miedo De esto Es algo Pues Tonto Porque es algo Que puede pasar Todos los días Es como si dicen Tenemos miedo Que se hagan adictos A los chetos Pues bueno Puede pasar Pero nada Te asegura Que también pase Entonces Creo que es algo Un poco extremista Esto me da miedo Porque me da miedo Que de repente Otros países Empiecen a hacer Este tipo De prácticas Y al rato En México No vamos a poder Jugar Smash O algo así Entonces pues Hay que tener cuidado Con todo esto Y hay que esperar Lo mejor Y que sea una buena Decisión para Nepal O una mala Decisión para Nepal Entonces Pasemos a la parte De preguntas Ahora sí Que ya estamos En esta parte De preguntas La primera Es de Zacarias Juanro Y me dice Oye Wefere ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿Y tú? ¿Cuándo vas a empezar A subir más gameplays? Si grabas alguno Y se te hace muy largo Solo cortalo a la mitad Así es como más O sea Es como más liviano Pues tengo una cuestión Con esto de los gameplays Porque a mí la verdad Me gustaba mucho hacerlos O sea Sí me divertía haciéndolos Pero creo que a la gente No le gustaba tanto O sea No los veían tanto Tenían súper pocas views A diferencia No Siempre se cae este muñeco Me lleva la verga Este A diferencia de los otros videos Que subimos Tenían súper pocas views Pero quizás Como dices Es porque doraban mucho Los voy a tratar de hacer De 10 minutos Así que Todos los que estén viendo Esta parte Voy a poner un comentario Que diga Perros gameplays Y los que le den like Y comenten algo Voy a saber Que les gustan los gameplays Y que los van a ver Entonces lo voy a poner Y me prometen Que van a ver los gameplays Manuel Kazugion Bajo 2000 Me dice Men Me gustan mucho tus videos Y neta sí Si te veo en la calle Me tomo una foto contigo Jaja Pero soy de Guadalajara Supongo que es Guadalajara eso ¿Ves los videos de Wefere? ¿Qué onda? Muchas gracias por decirme eso Cuando quieras Si te encuentro en Guadalajara Nunca he ido Pero si voy Y me encuentras Pídeme la foto Con toda confianza Yo no me mamonseo Y sí Claro me la tomo Y no No veo los videos de Wefere Nada más vi como dos Este antes O sea cuando ya lo conocí Me dijeron Le dije Ah pues voy a ver Y vi a V2 Y dije Nada ni madres Y ya ¿Eres bueno en Beer Punk? Sí Bastante ¿Eres igual que el Rey Waffle? No le respondes ni madres Perdóname Es que mira Les voy a explicar Si no le respondo No es por culero Yo creo que ese güey tampoco Porque trato de responderle Los primeros que me mandaron La pregunta para arriba Esta la seleccioné al azar Para ver que tal sale Entonces no sé Si sea más justo eso De al azar O los primeros que la mandaron Entonces voy a ir bien Pero perdón Y gracias por mandar tu pregunta Por último Mauri-BajoStance Me dice ¿Qué opinas de los rumores Del PlaySync? Yo opino que no va a salir Este año Ni de pedo Quizás lo anuncian En el próximo año O en el transcurso de este Pero ya a finales Pero van a anunciar Que va a salir en dos O en un año y medio O algo así No creo que salga este año Para nada Entonces el PlaySync Claro que es inminente Claro que va a ser muy bueno Pero no va a salir este año Estoy casi casi seguro O sea no sé A qué remover en específico Te referías Si cuando me pongan Este tipo de cosas Pónganme como un link O algo así Para que les digan No pues pienso que Esto en específico Es una tontería Esto sí puede ser real O cosas así Pero en general Creo que este año Nos sale Que es lo más sonado Que he visto Entonces pues nada Muchas gracias por el video de hoy Si les gustó Denle like Suscríbanse Denle a la campanita Para que les diga Cuando salen los videos Porque muchos me dicen Ah es que no me notificaron Yo no tengo otra manera De notificarlos Más que con la campana Entonces denle Nos vemos en el siguiente video Bye Chau 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 Chau